Chaua, 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 chaua ¿Qué? 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 Dios mío Es por eso que se miente que te inventa Voy a salir y no te voy a decir ahora me voy a vencer a ver dónde me va a encontrar dile a mi sonrisa que me va a subir la boca se va a entregar y que me vea y que me vea voy a salir y no te voy a vencer ahora me voy a escapar a ver dónde me va a encontrar y dile a mi sonrisa que me vea y que me busquen obvias esto es que en Miami es que el Junior es ahí Jaime el aire y Bancadilla Álvaro Herderán mucho lengua larga mucha sombra de infeliz y no lo puedo ni ver porque anda detrás de mí detective sin suelto que sólo quiere tener que ver el corazón es de miente que te inventé no se hagan el foco no se hagan el pellejo y usted que está pendiente de lo mínimo de los estudios y los estudios de Radiola así que de la vuelta y comiencen que se divide porque aquí no hay un grupo para nadie Radiola es la tarjeta es la única venta de la linda de la web y seguimos reinando ¿Quién? 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 Dime si le egresa él si le egresa él no me egresa mi tú veras si le egresa la sombra mi a tu veras si le egresa la sombra yo no lo creo pero tanto que confío yo en ti y tú me pones un detective tú eres la que sabe y decide todo bien como dice el pibes tanto que confío yo en ti y tú me pones un detective tú eres la que sabe y decide todo bien como dice el pibes yo no lo creo pero ahora si estoy bonito ya no puedo ni salir porque tu amiguito todo te lo dice a ti ¿Con quién ando? ¿Con quién me acerco? ¿Con quién me acerco? ¿Con quién me acerco? ¿Con quién me acerco? ¡Uy! ¡Para! ¡Y Globo se escuche Radio La Colombia! ¡Bien mi amor! ¡Sí!